¡Hola! Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. El tutorial de hoy va de decoración navideña. Vamos a reciclar este bote que tiene forma de campana y lo vamos a decorar para adornar nuestro árbol de Navidad. Si no tienes un bote como este, no pasa nada, porque este mismo trabajo lo puedes hacer con campanas de telgopor o de porespan. Lo primero que vamos a hacer es pintarlo todo con gesso. El gesso es una imprimación que va a preparar la superficie para trabajar con ella. Tanto si estamos utilizando plástico como si estamos utilizando por spam o telgopor, tenemos que poner una imprimación para que la pintura quede bien adherida. Vamos a aplicar el gesso con una pequeña esponja para también crear textura con él. Para decorar la campana he elegido esta servilleta ya que tiene pequeños dibujitos que puedo ir combinando. Así que mejor elegir una servilleta con motivos pequeñitos para poder decorar nuestro trabajo. Voy a recortar por separado cada uno de los muñecos de nieve y también voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo recortados todos los elementos que voy a utilizar para decorar la campana y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor. Uno por uno voy a ir pegando cada uno de los muñequitos a la campana. Aplico el pegamento encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. De esta manera voy a ir decorando todo el contorno de la campana. Mojamos el pincel en pegamento y lo aplicamos desde el centro hacia afuera. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar la campana. Tenemos que elegir un color como en este caso yo he elegido el baby blue de American Decor de pintura acrílica que sea semejante al fondo de la servilleta que hemos utilizado. Como veis es un azul clarito muy parecido a la servilleta. Vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja y a su vez me voy a ir metiendo hacia adentro la servilleta para integrar el color azul en el que tiene la servilleta de fondo para que no se note mucho el corte entre la servilleta y lo que es el fondo de la campana. Lo hacemos despacito como estáis viendo en la imagen. Ya sabéis que tenéis que coger un color lo más parecido posible al del fondo de la servilleta. Si es necesario y para llegar a todos los rincones lo aplicamos también la pintura con un pincel. Vamos a utilizar la pasta de textura de American Decor Art en color dorado para pintar el tapón. Aplicamos la pasta con la pequeña esponjita para también crear un poco de textura. Antes de secar la pasta de textura la vamos a espolvorear con brillantina dorada o purpurina. Fijaros que bonita queda. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo de la campana. Vamos a aplicar la pasta de textura en color dorado con la esponjita para crear un poquito de rugosidad. Y antes que seque vamos a aplicar la brillantina o purpurina por encima de la pasta de textura. Si no te has suscrito aún, hazlo y marca la campanita para no perderte nada de las novedades. Ya se ha secado la textura y ahora para dar brillo vamos a aplicar una capa del barniz triple thick de American Decor Art. Este barniz es un barniz de alto brillo lo que va a aportar al trabajo un acabado cerámico. Para terminar voy a colocar unas perlitas doradas como decoración. Y también como decoración voy a pegar con silicona caliente un lazo de organza en la parte de arriba de la campana. Con la misma pasta de textura de color dorado voy a aplicar unos toques dorados en el lazo. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like, no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Y comparte el vídeo en tus redes sociales ya que de esta manera me ayudas a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir creando contenido para que vosotros hagáis trabajos súper bonitos. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!